En este momento, señora Presidenta, procederemos a tomar contacto a través del sistema de videoconferencia con la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, con motivo de la ampliación del edificio del Parque Tecnológico e inauguración del Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge. Se encuentran allí el señor Intendente Municipal de Comodoro Rivadavia, Gobernador Electo de la provincia del Chubut, don Martín Mucci, el señor Subsecretario de Fesca y Agricultura de la Nación, Alberto Yaujade, el señor Intendente Municipal de Puerto Madryn, Carlos Elisiche, el señor Intendente Municipal Electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Tierro, la señora Investigadora Repatriada, la doctora Mariana Lanfangone, el señor Oceanográfico, Gustavo Ferreira, el empresario Carlos Otamendi. Señora Presidenta, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días, muy buenos días a Comodoro Rivadavia, un saludo a Martín Buzzi, Gobernador Electo, a Di Pierro también, Intendente Electo de Comodoro Rivadavia, a Carlos Elisiche, Electo Diputado Nacional, al Secretario de Pesca, Roberto Yaujade, y a la... Yo quiero darle un saludo muy especialísimo a la científica repatriada, que quiero que me repitan el nombre. Bienvenida nuevamente a tu país, a la Argentina. Martín, primero contanos vos, primero, Martín, primero contanos vos a mí y a todo lo que estamos escuchando aquí en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en una fábrica, la más grande establecimiento industrial de todo Tierra del Fuego, contanos qué estamos inaugurando hoy allí, y después me gustaría escuchar, que debe saber más que vos del tema, a la científica, porque es un tema absolutamente científico. Te escucho, adelante, Martín, gracias. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Desde ya muy agradecidos por esta posibilidad de poder presentar este Centro de Energías Alternativas que estamos inaugurando acá en Comodoro. Y estamos acompañados, primero, por Mariana, que es una científica argentina, que hasta hace un tiempo atrás estaba viviendo en España, y decidió volver al país a traer el camino recorrido, sus conocimientos, y permitir también que nos podamos desarrollar en todas las cuestiones que tienen que ver con el mar. También a Gustavo, que es también un científico argentino, que está en este momento trabajando en coordinación con la Universidad de Quebec, y que también ha posibilitado que hayamos llegado a un día como hoy. También a Carlos Otamendi, que es un empresario de la región, que junto con él hemos llevado adelante la construcción de este gran molino eólico que hace que los patagónicos también podamos llevar adelante una industria eolopartista, que hace que no solamente tengamos molinos dando vuelta de Alemania, España, sino que también podamos llegar a tener una industria de base en la región. Y también, por supuesto, a Michelle, que es el rector de la Universidad de Quebec, que mucho ha tenido que ver a que lleguemos a un día como hoy. Esto que estamos inaugurando, señora Presidenta, es un centro tecnológico que nos va a permitir que los patagónicos que hemos tenido durante muchísimos años, un desarrollo siempre haciendo agujeros en el suelo, sacando petróleo y gas, podamos aportar al país. No solamente los recursos naturales, sino también el conocimiento necesario para convertir a esos recursos naturales en riqueza y que todos podamos llegar a vivir mejor en nuestra tierra. Es responsabilidad siempre de la política tomar las decisiones correctas. Y este centro que tenemos acá atrás va a permitir que, así como en la Argentina tenemos una enorme pampa verde, que es la pampa húmeda, y acá adelante tenemos una enorme pampa azul, seamos capaces de producir en cada hectárea de agua proteínas para poder alimentar a nuestra gente y poder alimentar al mundo. Este desarrollo científico que estamos teniendo y que, sin duda, vamos a llevar adelante de manera mucho más profunda, nos va a permitir que este desarrollo en el mar, que seguramente vamos a tener, ponernos al frente, liderarlo, y que finalmente la próxima generación de argentinos y de patagónicos, no solamente seamos empleados y los que vengan a hacer la inversión porque no estamos desarrollando en el mar, sino fundamentalmente porque somos capaces de poder construir un desarrollo basado en empresarios locales, en trabajadores locales, y poder hacer que esto que durante muchísimo tiempo fue un lugar donde se vino a sacar cosas, quedarnos con toda la cadena de valor que eso genera. Para esto está este centro tecnológico, para esto, señora Presidenta, es que tenemos que ser capaces de poder convertir en proteínas este mar y que sean empresarios nuestros, trabajadores nuestros, los que lideren, y finalmente convertir también y tener en el país una base de poder, porque el conocimiento es poder, para poder decidir de manera mucho más autónoma el futuro de todos. Yo les voy a pasar ahora la palabra a Mariana para que cuente cuáles son los desarrollos. Ahí están enfocando la boya, esa boya que está ahí en pantalla, son dos boyas que vamos a estar poniendo en el mar, esa boya que nos va a permitir conocer en el mar la capacidad de generación de vida que tiene nuestro mar, el mar argentino y particularmente el Golfo, de manera tal que estas dos primeras son hechas en Canadá, a partir de la tercera se van a fabricar localmente y tenemos por delante seis boyas fabricadas por empresarios locales y regionales, de manera tal que también vamos a sumar en esto más elementos en la cadena de valor. Así que bueno, le paso la palabra a Mariana. Muchas gracias. Gracias Martín. Hola Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, buen día señora Presidenta. ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos? No escucho. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está todo? Dale, dale, dale. Le cuento más o menos lo que yo estoy haciendo aquí. Sí. Volví en septiembre al país, gracias al programa de repatriación de investigadores argentinos. Hice mi doctorado en España e intentaré volcar todo lo que he aprendido allí, aquí en este mar enorme que tenemos y bueno, absolutamente desconocido. Contanos, contanos Mariana exactamente lo que significa este proyecto que se está viendo como muy más que importante y que significa dar un salto cualitativo con respecto al mar para pasar de lo extractivo a la generación de valor agregado del propio mar. No, señora Presidenta, ¿podría volver a repetirme? Sí, que estamos saltando de un concepto referido al mar de industria extractiva para pasar a un concepto de generar alimentos desde el mar. Eso es lo que estaba explicando Martín, nos gustaría que vos nos desarrollaras un poco más. Bueno, el interés del laboratorio al cual me he incorporado, el eje principal es la producción de biocombustibles a partir de bacterias de origen terrestre y bueno, lo que intentaré hacer yo es ver qué pasa con bacterias de origen marino. El Golfo San Jorge tiene muchísimo potencial y bueno, intentaremos explotarlo y conocerlo porque la verdad que hasta ahora se ha hecho muy poco. Bien, Mariana, muchas gracias y la verdad que lo felicito. Martín, te felicito a vos y a todos los chubutenses por este magnífico esfuerzo y también al empresario Otamendi por el desarrollo del primer molino del parque eólico que es, como sabemos, una de las energías alternativas no contaminantes más importantes de las que tenemos. Así que una felicitación a todos los chubutenses. Se ve muy impresionante todo. Muchas gracias. Gracias Chubut, gracias Comodoro Rivadavia. Gracias. Gracias.